No solamente están impidiendo el libre tránsito del ciudadano común, están afectando algunos procedimientos de salud con algunas emergencias, están afectando la recolección de basura y la continuidad de la obra en la Plaza Independencia, motivo por el cual acabamos de hacer una presentación penal, con una cautelar, pidiéndole al juez que ordene la inmediata liberación de la vía pública. Yo entiendo perfectamente el paro, tiene su justificativo, pero ese justificativo no obvia para que ellos hayan tomado esta medida, pueden hacer un paro sin cruzar los vehículos en la calle, no van a solucionar el problema salarial con esto porque hay una inequidad manifiesta entre el AMBA y el interior, Tucumán debería estar recibiendo por lo menos 500 o 600 millones de pesos de subsidio, no los recibe y para que ustedes tengan en cuenta son 10.000 millones de pesos que la Nación le da al AMBA, le da además el 100% del subsidio del transporte público pasajero en tren y 39.000 metros cúbicos de gasoil gratis que son 39 millones de litros de gasoil gratis, contra 1.500 millones de pesos que le da al interior del país, a todo el interior. O sea, de 10 pesos que distribuye la Nación, 9 van al AMBA y 1 viene al interior, motivo por el cual esto no lo van a resolver con este paro, los subsidios no están llegando en tiempo y forma, y si es que el presidente Fernández, que no sé si es Cristina o Alberto, se propusieron destruir el transporte público de pasajeros, lo felicito, lo que están logrando. Ustedes desde el municipio han labrado anoche 300 actas también por esta... Y hoy continuamos labrando actas de infracción, atento a que persisten en la maniobra, así que estas actas obviamente se van a destinar a las empresas que tienen la concesión y por eso es que estamos pidiendo intervención a la justicia, a ver si puede poner en orden este caos que vuelvo a repetir, puede ser justo el reclamo, más que justo el reclamo, pero es injusto que afecten al resto de la sociedad, tanto sanitariamente como vehicularmente en cuanto al libre tránsito se refieren.